¡Ay, no! ¡Ahí está! Espérame, espérame. ¡No te pegues tanto, Nath! ¡Compá, venga, venga! ¡No se vaya, no se vaya! ¡Venga, para que lo agarre! ¡Mírenle cómo está haciendo su rostro! ¡Mírenle cómo está haciendo su rostro, compa! ¡Aquí está, compa! ¡Aquí está, aquí está! ¡Se está transformando! ¡Se está transformando, compa! ¡Mire! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Déjanos verte! ¡Muestra tu cara, muestra tu cara! ¡Uy! ¡Muestra tu cara, muestra tu cara! ¡Mira! ¡Se está transformando payaso! ¡Muestra tu rostro! ¡Se está transformando! ¡Ahí va! ¡Escucha, escucha, escucha, compa! ¡Mira, ahí está, ahí está, ahí se metió! ¡Ven, cocho! ¡En qué te transformas! ¡Está llorando la niña, está llorando la niña! ¡En qué te transformas! ¡En cuántos animales te transformas! ¡Déjanos verte! ¡Mira, mira, mira! ¡Cara! ¡Ve su cara, ve su cara, compa! Mames, ve cómo se está poniendo ese, molesta la luz. ¡Mira, mira, mira! ¡Las manos cómo las tiene! Se le está como pezuña. ¡Con pezuñas! ¿Por qué te molesta?